Amigos, que tal? Háblense ahora mismo. En esta ocasión les vengo mostrando esta colección de DVDs de la película La Profecía. Pues yo creo que la mayoría ya conoce este tipo de películas y para los que no, pues aquí les presento esta trilogía de la película La Profecía. Estas películas tratan de el nacimiento, la adolescencia y la edad madura de Demian Thorne. Desde que nace, pues ha habido señales. Esas señales pues ya están escritas en la Biblia. Y bueno, la trama se desarrolla con muchos asesinatos, con sangre y con terror. Y bueno, yo en este caso pues les vengo mostrando mi trilogía de películas La Profecía. Hacharles un vistazo. Acá tienen el DVD original de la película La Profecía. Viene La Profecía 2 y La Profecía 3. Y acá como pueden ver pues tiene sus títulos, La Profecía, La Profecía 2 y El Conflicto Final. Cuando Demian Thorne es el anticristo. Y pues estas películas pues también están basadas en la Biblia donde hablan del surgimiento de un anticristo. Ese anticristo va a dominar el mundo pero solo durará un corto periodo de tiempo para cuando venga la segunda venida de Jesús y libere al mundo de todo mal. Pues es así es amigos, espero que les haya gustado este pequeño video del Señor Abismo mostrando esta trilogía de La Profecía. Por si alguno no las conoce pues espero que les haya picado la curiosidad por conocerlas y pues consiganla, disfrútenla y véanla. La verdad son muy buenas. La verdad la primera parece que tiene ahí este pues un lado oscuro en el hecho de que al hacerla pues ocurrieron muchos accidentes y dejaron a la posteridad pues todos esos sucesos. Así es amigos, espero que les haya gustado este pequeño video del Señor Abismo. Nos estamos viendo en otro video de colecciones. Chao.